Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 151, el penúltimo del 2023 y pues bueno, vamos a revisar otra, como siempre, como es costumbre, muchas gorras después de haber tenido un episodio de Pines que por ahí veo que tal vez no les encantó tanto, hay quienes sí quieren ver la segunda parte si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver, pero vamos a ver de los últimos lanzamientos de New Era México cosas que se tardaron un poquito en llegar, pero que ya les quería mostrar de Hat Club y lanzamientos nuevos de Michel Alnés para terminar, entonces no se vayan, va a estar muy bueno ya saben que antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones así no se pierde ningún video y a mí me ayudan a que esto le llegue a más gente que le pueda interesar pero así vamos a empezar y bueno, como a mí me gusta arrancar cuando hay cosas que se pueden conseguir de manera hasta cierto punto más sencilla directamente aquí en New Era México y algunos de sus distribuidores pues vamos a empezar por ahí lo primero es una gorra justamente que me encargaron, ahí saludos a Dina Fonseca que es fan del León y pues el León estuvo disputando el Mundial de Clubes en Arabia Saudita y se me hizo un gran acierto que hicieran esta colección pues con los colores clásicos obviamente del equipo de la fiera pero metiendo elementos en árabe, entonces esta es una 940 como pueden ver, verde con la corona arena y combinando el logo del León con como si fuera la bandera de Arabia Saudita con las cimitarras ahí cruzadas había unas verdes con las letras que vemos aquí atrás que en árabe quiere decir León, es lo que se lee entonces eso se me hizo algo muy buen detalle esta es una gorra también muy bonita aquí tenemos el escudo clásico del equipo del lado derecho como ya vimos acá León en árabe el snapback también en verde al igual que la bandera y también verde por acá abajo aquí está ahí el escudo de León por dentro que no quede duda entonces la verdad es que estaban muy bonitas todas las gorras que estuvieron disponibles en esta colección creo que todavía por ahí hay en el sitio para los fans de León si no los habían visto entonces ahí hay algo que la verdad vale mucho la pena para los fans y una de las gorras que creo que terminando el año se cuela entre de las más buscadas, más solicitadas y incluso tal vez hasta más bonitas ya veremos la semana que entra aquí está esta de Willy Wonka que también se estrenó hace unos días creo que si mal no recuerdo el 14 de diciembre la nueva película de Willy Wonka está como que es un musical que cuenta el origen como la historia de origen de este famoso personaje que tiene una fábrica de chocolate y bien, obviamente terciopelo con el clásico color morado del traje que caracteriza a este señor y el logo con hilo dorado muy bien ejecutado al frente enorme, de muy buen tamaño no tenemos nada de lado, aquí atrás esto que me encantó también hilo dorado, la W con el sombrerito también la bandera de New era el dorado y aquí abajo el undervisor con una tela satinada en color rojo y por dentro, vean nada más como si fuera el Golden Ticket dorado ahí está el que se ve en la primera película, en la original una verdadera chula y ahora nos vamos con otro lanzamiento que también está disponible en Invictus y que ya habíamos visto una colaboración en el episodio 139 de Harris Tweed entonces ahí si quieren ir a volver a revisar de qué va este justamente pues este textil que tiene una denominación de origen ubicado en Escocia para no volverles a echar todo el rollo va en el episodio 139 pero bueno, este es uno de los textiles más exclusivos más finos del mundo y pues ya ha hecho colaboraciones con New era esta es la más reciente no salieron todos los equipos no salieron muchas siluetas pero está disponible tanto en New era.mx como en Invictus y vean qué bonita la que habíamos visto la vez anterior si era para todos los equipos una corona clara con una visera oscura pero ahora lo que tenemos es este patrón que es un poquito más clásico a lo que normalmente vemos con el Harris Tweed la verdad que está muy elegante muy pero muy bonita muy exclusiva eso sí aquí el logo está diferente al de esa otra versión aquí lo vemos con un hilo como off-white ligeramente no es totalmente blanco entonces combina y contrasta bastante bien no tenemos nada aquí a diferencia de la otra no tenemos el parche de Harris Tweed por fuera tenemos un Batman con el mismo tono como arena del logo frontal en el contorno lo mismo que aquí en la bandera de New era abajo undervisor verde clásico y ahora sí aquí traemos la etiqueta con el holograma del Orb así se llama justamente este logo de Harris Tweed y aquí está el parche de autenticidad que prácticamente todos los textiles de esta marca trae entonces es una gorra muy bonita que pasó un poco desapercibida no se anunció mucho pero ahí está creo que todavía también está disponible por si ahorita en las fiestas de sembrina se quieren hacer de algo elegante y ahora nos vamos con Hat Club algo que salió ya hace un rato pero se tardó en llegar y luego salieron en distintas partes esta colección y te les voy a explicar y por eso me tardé un poquito en mostrarla aún así falta una de llegar que fue la última que salió pero todo está muy atrasado con todo el tema de los envíos en diciembre es un rollo pero bueno vamos a empezar hablando de Staple con Hat Club Staple es una marca que también ya había mencionado aquí en un video anterior porque ya ha hecho colaboraciones con muchas marcas durante toda la historia de esta compañía pero con New Era ya lo ha hecho con la NFL con la NBA y ahora hizo una especial con Hat Club con equipos de las ligas mayores y las ligas menores entonces Jeff Staple es el fundador de esta marca de 1997 él estaba estudiando diseño y pues hizo en su clase de serigrafía diseñó una camiseta entró a una boutique y pues salió con 12 camisetas vendidas él no se dedicaba a eso pero la gente dijo quiero una quiero una sí yo también yo también y de ahí empezó pues tal cual sin querer queriendo como decimos nosotros su marca ya de ahí pues ha hecho muchísimas colaboraciones como ya lo mencioné una de las más icónicas y que hizo que despegara todavía más la marca fue cuando hizo los los sneakers con Nike en donde plasmó la esencia de Nueva York y de ahí sale también uno de los pares más cotizados y que se llamó el New York City Pigeon y ese es como el emblema de esta marca que pues es alusivo justamente al tema urbano a Nueva York lo que representa justamente esa paloma que se ve por toda la ciudad y tomando en cuenta justamente ese emblema de la paloma pues combinó justamente con lobos mascotas que tuvieran un poquito que ver con un ave entonces hubo de los Orioles y a mí yo creo que la que más me gustó y de las más cotizadas fue esta de los Springfield Cardinals no son los San Luis Cardinals esta es una filial justamente de ese equipo de ligas mayores vean que bonito está la S y el pajarito como pueden ver en tono gris justamente como si fuera más no un cardenal rojo sino más como una paloma con los tonos clásicos medio grises de la paloma lo mismo la corona un gris un poquito más oscuro y en el botón y la visera este que luego le llamamos el Infra Red que es un rojo como más fosforescente brillante casi tirándole con tonos rosas que es lo mismo que vemos acá del lado derecho donde está justamente el Pigeon y el nombre de la marca Staple ahí está también con un tonito un poquito más claro que también está aquí en este Batman de las ligas menores que pues es de las últimas que salen con este emblema ya cambió espero estarles enseñando aproximadamente ya una gorra con el nuevo Batman de las ligas menores ahí lo tenemos combinado un poco con un color arena y ese rosita no hay contraste en la bandera de New Era y aquí abajo vean el undervisor gris clásico de Nueva York pero Staple ese detallito y banda de sudor negra este equipo ahora sí que su nueva versión es desde el 2005 aunque ahí en Springfield Missouri ya existían equipos desde 1905 hubo muchos equipos distintos nombres sin afiliación con afiliación pero prácticamente desde el 32 hasta el 46 existieron los Springfield Cardinals y después todo ese tiempo hasta el 2005 no existieron los Cardinals entonces algunos sí dicen que es como la misma esencia de ese equipo de hace muchos años otros lo toman como que es a partir del 2005 porque como ya hemos hablado aquí del tema de las franquicias eran el paso Diablos venden los dueños se lo venden a San Luis y San Luis hace este nuevo equipo inspirado en ese equipo de los 30 y los 40 y le vuelven a poner los Springfield Cardinals eso es un poquito de historia así muy resumida de los equipos de lías menores en esa ciudad pero bueno ahí está una gorra muy pero muy bonita de las mejores colaboraciones del año y primero salieron esas y unas semanas después hicieron ahora las de los equipos de Nueva York entonces pues les digo que fueron saliendo en distintos espacios no salieron todas juntas entonces sacaron la de los Yankees y la de los Mets que ahora vamos a revisar una gorra muy bonita completamente negra muy sutil ¿no? corona y todo completamente negro volvemos a ver el detalle que hace que sea parte de esta colección el botón en infrared la NY el logo de los Yankees no es blanco es justamente ese tono gris muy claro como arena volvemos a ver el Pigeon de este lado ahora sin Staple interesante el Batman Cooperstown vean con un relieve y un marco bastante pues ahora sí que muy resaltados otra vez ese rosita no hay contraste en la bandera de Nivera es completamente negra y aquí abajo ahora sí el Undervisor Infrared y otra vez vemos Staple con el rosita banda de sudor negra ahí está gorra sencilla pero muy elegante que con estos detalles en el infrarrojo la verdad que luce espectacular y pues no sé que iban a quedar atrás los de Queens también tenemos la de los Mets aquí ligeras diferencias sí corona completamente negra ya no hay perdón ya no hay contraste en el botón todo es negro pero tenemos una visera gris muy oscuro como a veces le llaman el charcoal como si fuera carbón ese es el tono que luego se utiliza el logo es negro pero tiene un contorno infrarred eso está muy bonito la verdad que igual me hubiera gustado que así fuera de los Yankees pero está bien que cada una con su estilo otra vez la palomita lo mismo aquí en el Batman tampoco hay contraste y aquí no tenemos el color en la parte de abajo como si en la de los Yankees pero otra vez Staple y el gris clásico de Nueva York falta una que fue la última en salir salió casi como dos semanas de separación entre cada una y yo estaba esperando a ver si lograba mostrarlas todas juntas no dije bueno ya no quería dejar pasar más tiempo pero seguramente en el primer episodio del 2024 les mostraré una súper exclusiva que sólo salió en la tienda oficial de Staple y ya no salió en Hat Club y ya la verán y ahora me di una vuelta el otro día por Leeds México la tienda específicamente la del Toreo es la que me queda a mí más cerca a recoger un jersey de Spiderman de Baseball tienen una colección de jerseys de Marvel exclusiva muy muy padre de los superhéroes se están agotando entonces vayan y dense una vuelta pero bueno les quería mostrar esta que me encontré que también fue de los lanzamientos más recientes que empezaron a llegar a las tiendas es la colección Jing Yang como pueden ver obviamente el blanco y el negro me gustó porque está muy bonita está muy elegante puede combinar con muchos outfits ya sea completamente negros completamente blancos o como la gorra que estés alternando una prenda blanca a una negra está espectacular a mí me encantan ya lo he mencionado hasta el cansancio las gorras que tienen los paneles frontales claros o sea las gorras claras me gustan pero si tienen esta combinación de oscuro o algún color con los paneles frontales en color claro o en este caso un blanco puro pues la verdad que se ven muy bien me encanta que utilizaron el logo del sombrero del sombrero y el bat de los Yankees luce muchísimo más y podemos ver que no es completamente negro sino que tiene un tono gris adentro de la pelota en detalles del sombrero y todo lo que está en relieve un 3D es el hilo blanco con el contorno de la pelota y las letras de Yankees muy bonito para rematar uno de los parches más clásicos de los Yankees serie mundial del 96 en blanco y negro detalle que me estaba pasando a veces puedes elegir que el hilo o bueno depende del diseñador que el hilo de aquí sea también blanco para que no haya contraste en esta ocasión usaron el negro justo en todo el contorno de estos paneles y me encanta a mí me gusta mucho eso Batman también en blanco y negro sin relieve sin nada bandera en blanco perfectamente bien para que resalte y sigamos con el blanco y negro la dualidad undervisor gris bien ahí creo que queda perfecto y banda de sudor blanca muy bien ejecutada hay otros equipos que lucen también increíbles entonces vayan y dense una vuelta por leeds y para terminar los lanzamientos de diciembre de michelin nes nfl nba vamos a verlos uno por uno el primero es este clásico noventero que nos recuerda justamente todas esas épocas y vean nada más el logo en este caso de los la rams ahí está esta es la colección paintbrush los que se hayan vivido esa época se acuerdan seguramente de estas gorras que eran de otra marca a veces sobre todo el logo athletic por ahí es de las que todavía se ven las originales pero ya michelin nes toma esos elementos nostálgicos como lo hace espectacularmente bien y revive se puede decir estas épocas y aquí tenemos la clásica original fit con su visera un poquito más cuadrada y combinando los tonos de cada equipo obviamente ajustable en snapback entonces casi todas o prácticamente todas es esta parte en blanco y manchado como si fuera un brochazo de pintura los otros dos colores o los principales colores del equipo aquí con este logo retro de los rams la verdad que se ve muy bien codo en azul con detalles en blanco el amarillo sobre el azul que tenemos del lado derecho michelin también en azul y banda de sudor negra con undervisor verde también clásico ahí está muy bonita esta de los rams luego tenemos otra con un logo súper súper retro esta de los packers a mí me gusta mucho esta combinación de los packers como la de los athletics de oakland ahí está vemos este logo súper viejo está impresionante ahí del jugador el balón como está corriendo esa clásica postura de quitándose este al tackle obviamente el amarillo haciendo ese splash de pintura michelin es también en verde aquí arriba y los mismos elementos esta es la paintbrush está disponible en varios equipos no en todos como quisiéramos pero vayan y chequen porque por ahí puede ser que esté disponible el de ustedes y ahora nos vamos con NBA esta primero que es la off-white ahora en la silueta pro crown fit que son ligeramente coronas un poquito más bajas y viseras ligeramente curveadas que bueno obviamente puedes curvear un poco más según tu deseo corona como bien lo dice off-white en este tono clarito como algunos podríamos llamarle arena ojales botón y visera con el color emblemático de cada equipo en este caso el verde de los celtics y al frente como podemos ver celtics con letras muy grandes negras con contorno también verde para hacer toda esa combinación y contraste muy bien y el logo no nada más nos quedamos con eso sino también el escudo del equipo al frente aquí atrás michelin también con ese verde al igual que el snapback entonces una gorra muy elegante la verdad sí con un gran despliegue de bordado al frente pero pues bonita elegante esta de los boston celtics tenemos no podían faltar aquí con un poquito de pelusa los bulls ahí está los mismos elementos ahora simplemente vemos más predominante los detalles el negro ojales botón visera pero vean que bien resalta las letras con el contorno rojo obviamente el toro rojo al frente y aquí atrás tenemos justamente michelin en negro el snapback negro una gorra como ya lo mencioné muy elegante muy clásica y para terminar la otra colección se llama half and half también con equipos de la nba y vean nada más esta chulada a mí me gusta mucho ya lo he mencionado también los raptors por pues la mascota esta retro el raptor con su uniforme y su balón de básquet pero también por los colores este tono morado combinado con el rojo y el negro se ve muy muy bien lo pueden ver entonces aquí la corona regresamos ahora si al original fit la visera plana con corona alta tenemos predomina en la mayor parte de la corona el color emblemático en este caso este como morado lila pero en los paneles frontales vemos por eso se llama half and half la mitad aquí justamente lo parte y vemos como si hubiera otra gorra por debajo por decirlo de esta manera negro aquí alcanzamos a ver que son las letras que dicen raptors en blanco con un contorno muy grueso también en morado pero encima vemos el logo clásico como ya mencioné con el raptor y con un poco de hilo plateado ahí en las letras la verdad muy bien detallado un poquito más atascada pero también una propuesta diferente creo que luce muy bien me gustaron mucho los colores michael nes en blanco importante mencionar que esta si está hecho 100% de poliéster aunque se siente al tacto un poquito diferente es un acabado distinto el snapback también es morado para que no haya duda y vean nada más del lado derecho pues pensaron que ya no había más este otro también parche retro de TR Toronto Raptors con hilo plateado y me encanta ahí el dinosaurio asomado y como es costumbre undervisor verde y ya la última también de esta colección lucen muy bien los colores en esta la verdad no soy fan de los Lakers pero vean como resalta el amarillo que es el que predomina como ya vimos en la mayor parte de la corona obviamente en la otra mitad del frente el morado con las letras de Lakers que incluso casi casi aquí en esta fíjense como es un poquito más armoniosa porque parece que viene como creciendo tenemos el logo clásico de los Lakers con los colores pero abajo viene con el con el tono morado las letras simplemente con el contorno en blanco pero se ve muy bien como que va bajando entonces esta creo que está muy bien ejecutada la visera es igual de ese tono moradito snapback amarillo para que haga juego michelnes en blanco Lakers aquí sin más simplemente las letras en morado contorno blanco también para que se vean muy bien y lo mismo acá abajo todas estas gorras ya están disponibles en michelnes.mx y una excelente noticia es que ya hay un código de descuento por parte de su servidor en colaboración obviamente con michelnes.mx les agradezco muchísimo así es que pueden poner ahí en el sitio raw10off todo junto ahí les dejo justamente en la descripción y también aquí en los subtítulos para que no se les vaya es tal cual RO de rodrigo 10 off y pues se van a dar 10% de descuento en su compra entonces vayan utilícenlo aprovechenlo para los regalos navideños hoy todavía de reyes si es que no alcanzan a llegar pero bueno ahí está y también estén pendientes de mis redes porque va a haber una dinámica para regalar algunas de estas gorras de michelnes a mis seguidores entonces esténse muy pendientes otra vez muchas gracias michelnes mexico y bueno llegamos al final de este episodio espero que si llegaron hasta acá les gustó el video dejen su like como siempre comenten todo lo que puedan y quieran comentar dudas sugerencias cualquier cosa es bienvenida ahí obviamente siempre con respeto para su servidor y la comunidad pero bueno me encanta que justamente por ahí siempre estén participando y que cada vez empecemos a generar más conocimiento y más propuestas también les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones si no lo han hecho ya saben así cada video que sale les avisa a youtube y a mí me ayudan a que el algoritmo siga impulsando el contenido a más gente que le pueda interesar y crezca la comunidad está también la opción de unirse muchas gracias a los que siguen siendo miembros ahí están las opciones de los distintos niveles los costos los beneficios para que le echen un ojo les recuerdo que en la red estoy como Roy Barra para que vayan y me sigan si no lo han hecho y estén pendientes justamente de más contenido y más giveaway en instagram en tiktok por ahí también hay muchas cosas interesantes también podemos platicar ahí siempre me están llegando mensajes con dudas eso es siempre bienvenido y último recordatorio ahora sí les prometo Memorafilia ya lo saben ya llevamos varios episodios ahí en el canal de Abejorro Media mi amigo Andrés y yo les contamos historias muy interesantes detrás de coleccionables también muy interesantes entonces se ha puesto buenos los temas para que también vayan se suscriban y comenten nos ayuda muchísimo para que el contenido siga creciendo y podamos seguir por ahí dándoles todas estas historias que la verdad a mí me encantan ahora sí me despido pasen una excelente navidad con todos sus seres queridos con mucho cuidado nos vemos la próxima y recuerden tápense el sol pónganse bye bye Gracias por ver el video.